días. Bien, amigos y amigas, estamos con el número uno, el maestro, Gabriel Rolón. Sofía le hizo entrega de su premio del otro día. Gracias, Sofía. Gracias por recibirlo y gracias por tus palabras que fueron exactamente lo que habíamos convenido. Exactamente. Agradecer a Urbana, agradecerles a ustedes. Ahí está. Gracias a Rolón. A mis amigos de Perros, a Anita, a todos los que trabajamos acá en esto. Todos, todos, todos. Viste que pasó Gregor Rosselló. Sí, sí. Que lo quería agradecer. Sí. Bueno, está bien. Sí. Bueno, si es paciente de Rolón, está bien. ¿Paciente? No, no, no. Rolón nunca habla. Yo tiro especulaciones nada más. Claro. Escuchame. ¿Será el de las 11? ¿Será el de las 11? Mientras sea para agradecer y no para agredir, está todo bien. Upa, 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 upa. Se acto fallido. Ay, 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 ay. Si yo fuera Rolón le tendría que decir, Gabriel, ese acto fallido indica, o dijiste para agredir, en vez de agradecer, indica que ahí dentro tuyo quiere salir. Quizá querés... Agredir. No, por algo no me recibí. No, no, no. Pero fallido Rolón lo teníamos que marcar. No, pero en tu caso le tenés que preguntar al qué significa para vos eso. Exacto. No, no, significa que justo antes del año estábamos hablando... Es verdad, de agresiones. De algunas agresiones y de que el clima estaba barro. Es verdad. Quiero decirle algo a Gaby. Quiero felicitarlo porque el otro día terminé de ver... La Voz Ausente. La Voz Ausente basada, basada en el libro de Gabriel Rolón. Digo, él no escribió el guión. Siempre es una adaptación. La Voz Ausente es una adaptación, pero sí escribió el libro. Las actuaciones tienen que estar re bien hechos. No sé a vos qué te pareció. Pero te quiero decir algo. Pensaba, Vicuña está increíble, Jimena, Jazmín, todos los que también están muy bien. Pero... Yo dije, este pibe es un genio. O sea, además que lo tenemos todos los días haciendo esto. Lo escuchaste, tocar la guitarra, todo. Escribió el libro el hijo de puta. Perdón, aburlídate. Hacés cuenta que no está Rolón. Hagamos de cuenta que no está Rolón. El hijo de puta escribió el libro. O sea, cuando escribes es el autor más vendido del país. Además es Rolón. Su tiempo libre habla de la vida y es Rolón. ¿Entendés? Pero además hizo radio. Además atiende pacientes. Es increíble. Dicho esto. ¿Cómo estás, Rolón? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Te gustó La voz ausente? La voz ausente todavía no la vi. Porque vos decís, somos los que hicieron de nosotros y esto de tu guión se quisieron de tu guión. No, no, no. Por suerte tuve la posibilidad de estar en la supervisión de los guiones porque claramente como está inspirada la novela, no es una adaptación textual de la novela y tiene muchos cambios, pedí estar en la supervisión simplemente de todas aquellas cosas que fueran intervenciones psicológicas. Claro, claro. Porque con eso sí no quiero que haya errores, más allá de los cambios. Y fui alguna vez ahí cuando los chicos estaban grabando. Estuve como mucho con él. Claro, pues fue hace dos años, ¿no? La formación. Y casi, un año y medio. Con el director, estuvimos ahí conversando mucho. Así que descuento que está bárbara, pero me estoy tomando unos días. No, no, porque la quiero ver tranquilo. Y estuve de gira. Justo se estrenó, yo me fui, no estuve. Entonces quiero agarrar un día tranquilo, un sábado o este fin de semana, por ejemplo, tal vez que no tengo gira. La vi en una noche. Y verla de primera vuelta. Sí. Porque la fui viendo. Mientras se hacía, me mandaban que me parecía que le corregiría o si tenía algo para aportar. Fueron muy generosos conmigo. Hay algo muy lindo en el personaje Vicuña que hace psicólogo, ¿no? Y está muy bueno porque es... Evelyn juega con un papelito. O sea que en la infancia te faltó, te faltó azúcar, te faltó dulzura. Te pegaba, tu papá te pegaba. Era como, ¿entendés? Hacé como... Es muy lindo. Esa es la fantasía de la ficción. La fantasía de cada tipo, un light to me. Bueno, lo que pasa es que cuando yo escribí, primero fue Los Padecientes, después La Voz Ausente, en continuación, digamos, es una saga del mismo personaje y queda una tercera novela por escribir que tengo firmada desde hace tiempo con Planeta, pero bueno, como estamos muy con los ensayos y eso, estoy como demorado. Y me pareció que el país, digo, con más psicoanalistas per cápita del mundo, tendría que tener una especie de superhéroe. Claro. ¿Por qué dejamos que Katzenbach nos robe al psicoanalista? Claro, claro. Pero además un tipo que, vos decís, que hasta tiene mucho conflicto cuando trabaja con la policía. Si vos leyeras, en la novela está mucho más desarrollado. ¿Por qué? Porque el tipo viene y le dice, esto no es un suicidio. Acá están todas las pruebas, está todo. Esto no es un suicidio. ¿Por qué? Porque no se suicida el que quiere, se suicida el que puede. Y yo lo conozco, no tiene personalidad. No es un suicidio. Bueno, no me puedo basar en eso. Es rolón detective, es buenísimo. Claro, es rolón detective. El tipo entra, por ejemplo, al consultorio de la víctima y mira una cosa así y dice, ¿qué ve usted? Nada, exactamente nada. Y él siempre trabajaba con esto sobre su banco. Si se hubiera matado, esto debería estar. Y no solo no está en el banco, no está en ningún lugar. Y él no acomodaba los libros de esta manera. Acá hay alguien que, entonces él mira cosas y escucha cosas que para la policía es nada. Entonces me parece que ahí es donde gana un poco de dinámica. Es una serie, no es una peli, es una serie. Es una serie. Perfecto. La serie te la comes en la cena. ¿Ocho capítulos? Sí, sí, sí. Siete, siete, siete. Es buenísimo. Me lo imagino también a Nachi Rahola hablando con los de Planeta diciendo Creo que ya no, lamentablemente. Sí, pero está ahí asesor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Escrebió Rolón? ¿Llamaste esta semana? ¿Se ha empezado a escribir? Amigos y amigas, le voy a preguntar algo a Rolón para entrar en Clima y después vamos con nuestro tema. Y la pregunta que te hago es, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que podías ayudar a alguien con tu trabajo? Tengo como, si me permitís, dos primeras veces. Porque viste que el psicoanálisis resignifica. ¿Qué quiere decir eso? Que algo que te pasa a los 30 años, a vos te hace entender algo que te pasó a los 10. A eso le llamamos resignificación. Vos te pasó algo y no sabés, o no le diste mucha importancia, o no entendiste por qué, y te pasa algo muchos años después y eso que pasa se engancha con lo que pasó, así es el inconsciente, y te permite entender. Entonces, vamos al primero de los hechos en el tiempo. Yo tenía 5 años. Papá solía quedarse a las noches, mi papá se levantaba muy tempranito, 5 de la mañana. El albañil. Albañil, claro. Tenía que estar a las 7, se entra la obra, así que a las 5 ya estaba levantado. Y alguna noche se quedaba, se quedaba hasta tarde, raro, se levantaba muy temprano, estaba muy cansado. Y yo lo escuchaba que daba vueltas por la cocina y yo no me podía dormir cuando él estaba despierto. Escuchaba sus ruidos, que se calentaba café, fumaba. Y una vez no aguanté más y me levanté. Entonces me levanté, 5 años tenía yo, 5. Y me senté en la mesa frente a él. Estaba fumando, tomando un café. Y se quedó mirándome, ¿no? Y me dijo, vos te preguntarás qué estará pensando el loco de mi viejo, ¿no? Y yo lo miré y le dije, ¿y qué estás pensando? 5 años. Sí, y yo creo que esa fue la primera vez que yo hice una pregunta analítica en serio. Resignificado después, ¿no? ¿Te impactó lo que te contestó? Y sí, porque me empezó a contar de su vida en el orfanato. Me empezó a contar de sus 9 años encerrados ahí, sin recibir nunca ninguna visita, sin salir ni un solo fin de semana. Que él se quedaba recordando cosas que le habían pasado ahí adentro. Bueno, me contó muchas, muchas cosas que había vivido ahí. Y a partir de ahí se hizo como un ritual, que al menos una vez por semana o algo, yo me levantaba y mi papá me contaba algo más de lo que había pasado. Sobre todo, siempre se detenía mucho en eso, ¿no? En esa infancia de chico, de orfanato que había vivido, las cosas que le habían pasado, sus fines de semana solo. Porque los chicos que estaban ahí se iban con la familia y él se quedaba. Se quedaba solo. ¿Y a los 30? Y a los un poco menos de 30, tenía 20 y pico, cuando estaba dando clases en un colegio secundario. Estudiaba profesorado de matemáticas y estaba dando clases de música, ¿no? En un secundario. Y un día me llego y vi que uno de los pibes no estaba muy bien. Entonces, bueno, digo, cállense toda la boca, hagan su vida, vení, ¿qué te pasa? Entonces me quedé charlando, me quedé charlando y me quedé en el recreo. Y al otro recreo me vino a buscar para seguir charlando. Y al otro día, cuando fui, me vino a buscar muy agradecido y llorando y me dijo, hablé con mis papás de lo que me dijo usted. Me dijo, me quedé hablando con mis papás hasta tarde. Y nada, me dijo, terminé llorando, me abrazaron. Hoy van a venir a hablar al colegio. Me dijo, yo quiero decirle, profe, que le agradezco. Y además fue como una toma de conciencia, ¿no? Porque me emocioné mucho y dije, a mí me gusta esto. No me gusta enseñarles, me gusta escucharlos. Yo tendría que haber sido psicólogo, ¿no, profesor? Y ahí fue casi como el comienzo de decir, yo quiero estudiar psicología. Así que fue muy significativo para mí. Vos hablás de ayudar. Y hay algo en que nos podamos ayudar a un giro importante. Muy linda igual la historia. Otro día voy a profundizar sobre tu papá. Pero voy a hacer un giro en esto. Sorprendentemente, para mis compañeros, que no sabíamos dónde ubicar una pieza que según Harry lo llamó rastis, que puede ir en cualquier lado. Y el momento es este, con Rolón. Porque hay una noticia que hablábamos y vacía de sentido todo. Entonces creo que es un gran espacio para hablarlo con vos. Juan Izquierdo era un jugador de fútbol. Jugaba en Nacional de Uruguay. Estaba la semana pasada jugando un partido de Copa Libertadores de América contra el San Pablo. Y cuando faltaban pocos minutos para que termine el partido, quedaba desplomado sobre el campo de juego. Y entró la ambulancia a los pocos segundos y se lo llevó al hospital. El hospital Albert Einstein, donde ayer murió. El parte médico oficial, el día siguiente, dijo que había sufrido una arritmia durante el partido. Eso provocó que se desplomara. Y después, camino al hospital, tuvo un paro cardíaco. Eso hizo que tuviera daños en el cerebro irreparables, porque estuvo mucho tiempo sin recibir oxígeno en el cerebro. Y ayer, cuando se dieron cuenta que el cuadro era irreversible, lo desconectaron. Y murió un jugador de fútbol de 27 años, pero sobre todo un padre. Tiene una hija de dos años y medio. Un bebé que nació hace 10 días. Y una familia devastada, obviamente. Y el mundo del fútbol. Y creo que todos, en general, no lo podemos creer. A lo que voy. Harry tiró como un chiste para salir del paso cuando hablamos de esto, que fue, y yo preocupado por las harinas. Entonces, me quedé pensando en eso. Recién, porque decía, y también hablamos de que este pibe estaba súper estudiado. Un jugador de fútbol, lo estudia en el club. En ese sentido, lo dije. Nosotros nos cuidamos y este es el chon que más se cuida del mundo. Pero digo, este pibe está estudiado, está todo, está todo. Y se muere. Entonces, inevitablemente, vacía de sentido todas las preguntas que nos hacemos de cuidar. Si vas cuando, no sé, la harina o lo que sea, la vida y trabajo. ¿Qué sentido tiene si en cualquier momento puede pasar esto? Entonces, sé que vos sos un anti-esperanza. Y el otro lado, el otro día estaba escuchando al Buda que vino Richen, el Lama Richen, el Lama Richen. Y desde el budismo decía, del otro lado de la esperanza está el miedo. Entonces, como que uno pone esperanza para, en realidad, hay miedo. Entonces, bueno, ojalá que esté todo bien. Yo espero, supongo, que no sé qué. La pregunta es, ¿qué hacemos? Hay una cosa que sería, nos hacemos los boludos con esto y seguimos. Porque si te pones a pensar esto, tenés que replantearte todo. Porque en cualquier momento, todo se puede terminar. Entonces, es muy angustiante si lo pensás así, ¿no? Más allá de la historia y un saludo a la familia. Y realmente la familia destruida y todo. Y él es su historia. Pero, olvídate, ni lo conocemos. Nosotros, cuando escuchás esto, decís, ah, ¿esto es así? Sí, esto es así. Esto es así, vos sabés que Albert Camus decía que, justamente, que la vida... ¿Cómo se llama la novela de Albert Camus, la más conocida? El extranjero. El extranjero. Que la vida no tenía ningún sentido. Que no tenía ningún propósito. Que el ser humano siempre había intentado encontrar un propósito a la vida. Y por eso, las religiones, por ejemplo, que te decían, bueno, tranquilo, el propósito está después de esto. Con lo cual, llevó a lo que se llamó un poco el nihilismo, ¿no? Que es, bueno, si está después de esto, esto no sirve para nada. Es una pérdida de tiempo. O sea, lo importante viene después. Es más, Camus decía, entonces, el único tema importante de la filosofía es, si lo importante está después, ¿por qué no nos suicidamos todos, no? Decía, porque es más, si yo nazco y ya tengo garantizado el cielo, decía Camus. Entonces, ¿para qué vivo si lo que me puede pasar en esta vida es que me arruine eso? Que haga cosas que no terminen el cielo. Claro, mejor no hago nada. Mejor no hago nada. Como gran hermano, me quedo quieto, sin conflicto y más probable que ganes. Mejor morirse, decía Camus, ¿no? Pero, digo, provocando con esta idea del sentido o no que tenía, si la vida tenía algún propósito. Y la verdad es que llegamos a una conclusión bastante evidente, ¿no? Que es que no tiene ningún propósito. Y que justamente lo más difícil y maravilloso de la vida es, esta parte, digamos, la agrego yo, ¿no? Pero es construir un propósito en una vida que naturalmente no tiene ninguno. No tiene ninguno. La vida es un lugar, a veces, absurdo. Digo, cuando no trágico, como esto que estabas contando, Sofí. Vos decís, ¿no tiene explicación? No, no. ¿Y para qué estamos? No lo tiene. ¿Eh? ¿Para qué estamos en esta vida? Desde el punto de vista de la vida, así, para nada, Andy. Yo creo que lo que, justamente eso es lo que hace maravilloso y lo que diferencia a la gente. Que hay gente que en un mundo donde no estamos casi para nada, termina haciendo un montón de cosas. Termina haciendo el bien, termina descubriendo la cura de una enfermedad, termina componiendo un área de música, de ópera, termina haciendo un deporte, haciendo un programa de radio. ¿Por qué no? Digo, construyendo una casa, no sé, armando una familia. Digo, hay gente que logra, en una vida que mucho sentido no tiene, encontrar un sentido. Encontrar un sentido que es personal y sumar a otros, a que se junten para trabajar en pos de ese sentido. Porque acá me tocó ir hace, no mucho, a un entierro, a Tablada, Andy. Y pasaba un momento cuando volvía y me puse, venía con un amigo y me puse a mirar y decía, 40 años, 27 años, 52 años. Y entonces yo le decía a mi amigo, le digo, ves, ves que nada tiene mucha importancia. Que entonces lo que tenemos que hacer es construir momentos importantes. Nosotros, desde el cuidado, desde el que... O sea, ¿qué sentido tiene en esta vida, en la que pasan estas cosas, estar un día enojado con tu pareja? Claro. Digamos, imaginate que si eso le pasa a un deportista... O con un familiar. Cuidado, entran... Sí, sí, con tus viejos, con un amigo, con quien fuere. Si eso le pasa a un deportista, entrenado, cuidado, imaginate por qué no nos va a pasar a nosotros. ¿Y cómo hago para estar en ese estado de decir, la verdad no tiene sentido, voy a llamar y voy a decir, che, borrudo, ¿para qué? ¿Cómo hago para sacarme el cable del enojo, que me enojé por esto y esto y esto? Entonces, cuando conectás con el enojo decís, no, es pelotudo, no lo voy a llamar. Bueno... Porque ese portó malo, cuando desconectás decís, porta ese portó malo bien, voy a decirle, ¿entendés? Sí, claro, a mí me parece que lo primero que podemos hacer es medir la importancia de aquello que generó el enojo. No, digo, bueno, si tenés un amigo y cometió una traición grave, listo, no sos más mi amigo, ya está. ¿Por qué? Porque con vos no puedo construir un sentido en mi vida, porque vos vas por otra línea, ¿sí? Vos tenés otros valores. Pero sí enojado. Entonces, ¿para qué? Digo, yo te juro, creo que es mucho mejor decir, mirá, vos y yo juntos no vamos a poder hacer mucho, porque tenemos miradas distintas de la vida. Entonces, todo bien hasta acá y otra cosa. Digo, esto de quedarse enojado, con bronca... No digo que uno no tenga derecho al enojo a veces, ¿eh? Pero lo que estoy diciendo es que hay que ponerlo en su justa medida, porque la vida es un lugar tan breve, tan azaroso, donde, de verdad, no... Y por eso, digo, siguen existiendo respuestas, filosofías, religiones, que intentan, no, no, pero tiene un sentido, tiene un sentido, Dios te está mirando, o si sos bueno después, o no importa, cuando se muere alguien te dicen, ahora está en un lugar mejor. Bueno, todas esas cosas con las que intentamos velar la tragedia del sinsentido de la vida. Pero entonces, yo creo que lo importante es, sabiendo que en sí la vida, así con mayúscula, mucho sentido no tiene, tratar de que nuestra vida, con minúscula, la nuestra, esta que nos tocó, esta sí tenga un sentido. Que haya sido, ¿sabes qué? Un gusto haberte conocido. Que vos dirías, este tipo, qué lindo tipo fue. Me dejó esto, me dejó aquello, qué buen padre, qué buen amigo, qué buen compañero, qué buena pareja. O sea, construyó esto, en este ratito de tiempo insensato, este tipo hizo algo hermoso. Me quedé pensando en algo que tiene que ver con lo primero que contaste. Igual, también para cerrar este tema, es verdad que nos hacemos problemas todos los que estamos acá, y todos los que están escuchando, nos hacemos problemas por algo. El que no tiene problemas de guita, se hace un problema con un vínculo. El problema lo tenemos, con relaciones, con el laburo, con un problema, y cuando te escuchas decís, ah, este hay que hacer, ahí estás relajado. Pero en la práctica cuesta un montón. No, pero está bien, porque la vida hay que tomársela en serio. Yo no estoy diciendo... Sí, porque si no digo, no tiene sentido. No, no estoy diciendo, no tiene sentido, así que hacer un todo me resbala. No, no, no. Eso le saca más sentido si todo te resbala, estás perdiendo el tiempo. No, al contrario, lo que estoy diciendo es, hagamos que tenga sentido, que el compromiso en un amor sea fuerte, que el contacto erótico te conmueva, que la amistad y el abrazo, bueno, que el trabajo que vos hagas trascienda, así sea, que hagas lo que hagas, que vos digas, che, yo vuelvo al kiosco de este tipo, porque no sabés lo bien que te atiende, lo amable que es. Bueno, no importa lo que uno haga, pero me parece que se trata justamente, no es que la vida así no tenga mucho sentido, no es vaciarla de sentido en lo personal. Al contrario, al contrario, es, tenés que encontrarle un sentido a esto. Estoy muy tentado en hacer algo, lo voy a hacer porque estoy muy tentado. Siendo que viste, vino la bandeja del choripán, el otro día lo tengo que hacer. ¿Un chipán? Oh, chipán no había. Volvés el tiempo atrás. Volvés el tiempo atrás, vos, Gabriel Rolón. Bueno, tu papá está haciendo ruido, como todos los días, pero decidí salir por primera vez y él te dice, te estarás preguntando lo que está haciendo el loco de tu padre, pero vos tenés tu edad actual y sos psicoanalista. En ese momento te preguntaste, ¿y qué estás pensando? Él te respondió en el orfanato, en la soledad, en cosas que yo. Pero, le habrás dicho algo desde tus cinco años, pero hoy sos Gabriel Rolón, hoy. Sí. ¿Qué le dirías? Vos sabés que, extrañamente, creo que no haría nada demasiado distinto a lo que hice. Que fue quedarme callado, escuchándolo. Escuchándolo. Y dejarlo hablar hasta que él tuviera ganas. Después, bueno, me levanté y le di un abrazo. Y, además, me dormí abrazado. Yo era chico, me dormí abrazado porque después me desperté en la cama. Terminó con ese abrazo y ese contacto nuestro. Y creo que hoy haría algo bastante parecido, que es dejarlo hablar. Dejarlo hablar, dejarlo que ponga palabras en esos recuerdos sufrientes, que tenían que ver con los camastros esos, que conocí una vez. Sí, que fuiste. Que fui, claro. Que fui ahí, que conocí. Y en ese patio donde jugaba al fútbol y en esa soledad que lo recorría. Esa mirada triste que solía tener. Era un tipo de muy buen humor, pero con una mirada muy triste. Y creo que haría eso, haría eso, escucharlo, abrazarlo. Y a lo mejor hoy tendría los elementos para decirle, bueno, pero mirá lo que hiciste, igual. Mirá lo que hiciste. O sea, solo, sin nada, sin nadie, que te dé una mano, te escapaste. Porque un año antes de la edad para salir, se escapó. Te escapaste porque no aguantabas más acá adentro y fuiste a hacer un poco, a ver qué era la vida y qué podías hacer. Ahí está en tu cama descansando, esperándote una mujer que te adora. Tenés dos hijos que te aman. En tu laburo te respetan, la gente te quiere. Nunca me crucé con nadie que lo haya conocido mi hijo y no me dijera, qué buen tipo tu papá. Entonces, la verdad, le hubiera dicho eso. Hablando de lo que hablábamos, le encontraste un sentido, viejo. Le encontraste un sentido a esto. Y lo hiciste desde un lugar muy difícil. Así que, estate tranquilo. O sea, yo le diría algo parecido a eso, creo. Es un buen ejercicio, cada uno, la búsqueda del sentido, ¿no? Está bueno eso que sí me ejercité, que cada uno, a veces por ahí es más difícil alguien con un origen más humilde, es más difícil inclusive alguien que lo tuvo todo, encontrar el sentido, que alguien que la remó y pudo salir de ahí, que sus hijos ya estén en otro lugar. Sí, Harry. No, estaba pensando que vos, por un lado, tuviste la mala suerte de perderlo muy temprano, pero también tuviste la buena suerte de que el tipo se abrió mucho con vos. Quizás sin saber qué estaba haciendo, pero te contó cosas, se abrió. Pero me pregunto por, me pongo un poco en primera persona acá, los que tenemos la suerte de tener a nuestros padres, y a veces sentimos como que hay un sufrimiento ahí, un dolor muy ancestral, muy viejo, que puede tener que ver con infancias, que puede tener con cosas parecidas a las que tu viejo te contó en su momento, pero no está esa apertura, no está esa instancia en la que una persona que vos sabés que por dentro tiene un dolor o un sufrimiento, te la cuenta o te participa de eso. Y a veces sí, a veces no, viste que las relaciones padre-hijo no es lo mismo, o sea, a veces pueden ser medio torpes en algunas cosas. Y somos, somos torpes en las relaciones padre-hijo, como hijos y como padres, o sea, nos cuesta, nos cuesta mucho el vínculo. Te agrego una pregunta que me mandó Sol, que es el lado B de la de Harry, y es los que cuando no te dijiste todo eso y ya no está la persona para hablar todo eso, ¿qué hacer con eso? Que creo que a mucha gente le pasa también. Sí, claro. No tuviste esa charla y ya pasó el momento. Bueno, pero fíjate, mira, este fin de semana, ¿qué pasó? Tuve una charla con mi mamá de algo que yo quería hablar con ella desde que soy un nene y que nunca me había animado a hablar porque sé que es un tema muy doloroso para ella, ¿no? No quiero exponerlo mucho por ella, pero que tenía que ver con la muerte de mi hermana. Y no quiero entrar más allá de eso, pero, digo, por respeto a mami, pero que hay cosas que, bueno, yo no sabía. Y siempre dije, si le hablo a mamá de esto, le voy a remover un dolor, la voy a hacer hablar de algo que le duele mucho. ¿Con qué derecho? ¿Por qué? Porque yo quiero saber, ella tiene que sufrir. Y se dio la charla de un modo tal, estábamos ahí, digamos, con CIN, conversando, la mamá de CIN. Estábamos en una cosa así muy... Y en un momento es como que lo sentí, lo sentí y le dije, mirá, yo hay algunas preguntas que siempre me hubiera gustado hacerte. Y además le dije, me encantaría preguntarte antes de que te mueras, vieja. Le digo, porque ojalá vivas mucho, pero estás grande. Le digo, y ya no tengo a quién preguntarle si no, le digo, pero tampoco te quiero meter en un tema que te duele. No, hijo, pregúntame lo que quieras. Y charlamos un rato largo de un tema que... Nunca habías preguntado. Que yo hace 60 años, digamos, que me recorre y que me hacía preguntas, me hacía dudas. Y la verdad fue muy emocionante, muy liberador. Y me permitió acomodar un montón de cosas en mi cabeza que todavía estoy procesando, por supuesto. ¿Y para ella? ¿Fue doloroso al final o también fue liberador? Yo creo que sí, porque sigue obvio que fue doloroso, pero también esos dolores que terminan con dos personas que se quieren y que comparten un dolor abrazados, eso encuentra un sentido, porque el abrazo y las palabras, sobre todo cuando se juntan desde el amor, permiten justamente ponerle un borde al sinsentido de la vida. Que es como decirle a la vida que no tiene ningún sentido, decir, toma, mirá esto, mirá este abrazo, mirá estas palabras, mirá este amor compartido, uno a cero. Me parece que tiene un poco eso, ese tipo de encuentros y charlas. Y yo creo que hay que animarse. Obvio que no podés obligar. Si vos querés hablar, no sé, con tu mamá, y tú vienes que decir, mirá, no quiero hablar de esto, Harry, déjame, porque qué sé yo qué, o Nico te va a decir, no, Harry es más nuestro. Te va a pegar un cachetazo. Claro, claro, claro. Y bueno, la tendrás que respetar, pero está bueno que vos la hagas saber que a vos te importa eso, que a lo mejor tiene que ver con ella, que te importa lo que siente, lo que le pasó, que te importa su dolor, que vos tenés preguntas, o que hay cosas que te gustaría contarle. Igual te hago una pregunta a vos, un comentario con respeto, ¿no? Pero pensando en el oyente y en las preguntas, como, no hay un tiempo en donde, no sé, si pasaron 60 años, hay algo doloroso, hay momentos donde uno tiene que, no sé, yo creo, por lo que leí y también en tu libro, las charlas que tuvimos, y un poco de budismo estoy leyendo, y entonces como que, en un momento decía esta, este, de Buda, decía algo así como, Lama, Lama, gracias. Hay un momento donde el dolor ya te dio todo lo que tenía que dar, o sea, es importante transitarlo, pasarlo, como vos decís, en el duelo, y hay un momento donde ya está, ya le diste vuelta, ya lo hiciste, ya te dio todo. Entonces decía, es como cuando alguien tiene algo muy pesado en la mano, que pesa, 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 cuando lo apoyás, no tiene ningún peso. ¿Entendés? Entonces hay momentos donde decís, listo, ya me dio lo que me tenía que dar, o sea, no me dio, porque no es lindo, pero digo, ya trabajé lo que tenía que trabajar esto, ya aprendí lo que tenía que aprender, suelto este dolor, y sigo, sigo con lo mío, porque si no, de 60 años vos atrapado con ese dolor. Pero sin embargo, vos cuando decís, no sé si para vos era algo, o ella, aunque pase 60 años, doloroso va a ser siempre, porque uno, vos decís, ché, quiero hablarte de esto, pin, conectaste el cable y volvés a ese lugar. Obvio. Pero pasaron 60 años, ¿no se va a ir nunca eso? Depende. Si lo que pasó se instituyó como un momento traumático, es decir, como un momento que no tuvo lugar en las palabras, que no se pudo decir, que no se pudo resolver, que no se pudo simbolizar, eso te va a doler como si estuviera pasando todo el tiempo, porque como el inconsciente es atemporal, esas cosas que pasaron siguen pasando, siguen pasando todo el tiempo. Pasa algo que lo reactiva, algún recuerdo, alguna noticia, alguna cosa, y si vos no lo pudiste resolver, que un poco lo que decía el ama que citás, es listo, lo llevaste un tramo del camino, lo fuiste trabajando, lo resolviste, ya está. Apoyalo. Apoyalo. Yo creo que, si me permitís otra metáfora, es cuando apoyas estos, te dan unos tachos más livianitos. Pero llevas algo. Algo llevas, porque nunca de esas heridas tan duras te vas con dolor cero. ¿Sí? Sí, pero sí es cierto, podés dejar, y debés. No tener dolor diez. Claro, dejar el peso traumático de esto, que es que te recorra todo el tiempo y condicione tu vida. Sí, no vas a poder evitar que cada tanto duela un poco, ¿no? Lord Byron tiene una frase que a mí me gusta mucho, él decía, el dolor es mucho más fuerte que la felicidad, y por eso el recuerdo de un momento feliz es un poco doloroso, y el recuerdo de un momento doloroso duele para siempre. Es decir, va a doler, pero no tiene por qué ser traumático si se trabajó. En algún momento comparto algo, hay que dejar. O sea, chiquito no lo trabajó, o no había nacido. O yo no tuve elementos para trabajarlo porque me faltaban datos. A lo mejor, digamos, mami hizo lo que pudo, y lo llevó como pudo, y de hecho, más allá, no ha sido una mujer que vivió desgarrada por la depresión y resentida con la vida, al contrario, al contrario. La mamá se analiza. Mi hija tiene 84 años y se analiza. Claro, pero es lo que vos decís, cada tanto debe doler igual. Claro, otro se lo habla, le agarra, trabaja, le está buscando. ¿Por qué? Porque esa es la gracia, ¿no? Que uno le siga peleando estas cosas de la vida, todo el tiempo en la vida. Este es otro de los desafíos. Pará, y me queda lo de Sol. Si no está la persona, no tenés a quién preguntarle. No, no. Por eso hay que tratar de hablar a tiempo. Y cuando no, te queda el desafío de reconstruir como puedas. ¿Te acordás, Jurassic Park, cuando decía que para completar el ADN que faltaba habían agarrado de algunos sapos, de algunas ranas que tenían un ADN parecido y habían rellenado para completar la cadena de ADN de los dinosaurios que habían encontrado? Bueno, a veces nosotros también agarramos pedacitos de información, de cosas, un poco de lo que creemos y terminamos de darle forma a algo que si sirve para que a nosotros esa historia nos pueda cerrar y encuentre su sentido, bienvenido. Eso hacemos en análisis también. ¿Y el sentido de la pareja cuál sería? ¿De estar en pareja? ¿De sí? Va a entretenerse un rato. No, no, no. Pero está bueno porque uno se tiene que preguntar o no te preguntas o tendría que preguntar. Yo supongo que la respuesta sería algo así como, y estar mejor con vos que solo, si no estoy solo. No, eso sí. Y es temita de compartir el alquiler. Además de lo que dijo. No, no, digo lo que le saco un poco. Pero lo puedes compartir con Ebe y no ser pareja. No, pero le saco un poco el peso a la palabra sentido ahí. Porque parece ser, digamos, como le estamos dando una entidad fuerte en esta charla, parece ser que el sentido es algo necesario, esencial, inherente. Sartre decía algo más o menos para que se entienda así como que para el ser humano primero estaba la existencia y después la esencia. Digo, la esencia de algo es lo que le da sentido. Digo, la esencia de una silla es que te sientes, sirve para que te sientes. Entonces, él decía un poco así, ¿no? Como que primero está la existencia y después la esencia. Es decir, cada ser humano tiene que encontrar cuál es su esencia. Es decir, ¿para qué está? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? ¿Sí? Qué difícil igual. Es difícil. Porque no venís con algo como se pensaba antes, ¿no? Bueno, mirá, lo siento, naciste mujer, tenés que ser mamá, te tenés que casar antes de tal edad, tenés que hacer esto. Digamos, un sentido que se le daba, por ejemplo, a la feminidad hace muchísimos siglos. Y en algunos lugares el sistema de castas es algo así. Es como según en qué lugar de la sociedad la haces, tenés un cierto destino. Claro, tenés un cierto destino. Vos naciste esto, te tenés que casar con alguien más o menos así, porque unimos reinos, bueno, lo que fuere. Igualmente nacías ya, ¿no? Y si bien desde el psicoanálisis sabemos que hay un deseo que nos precede y nos marca un camino con el que a veces hay que pelear, que es porque son deseos de otros, de la cultura, de nuestros padres, y encontrar el deseo propio. Pero lo de Sartre, que es más de la filosofía, obvio, no del psicoanálisis, decía, bueno, está la libertad de cada uno de decir, bueno, ¿y cuál es mi esencia? Que el famoso, ¿qué voy a hacer con lo que hicieron conmigo? Sí. ¿No? Entonces, en ese punto creo yo que hay que decir, bueno, y para mí, ¿cuál es el sentido de la pareja? ¿Sí? Porque vos podés decir, tener a alguien que me acompañe, quiero tener hijos y quiero tenerlos con alguien con quien viva, quiero a alguien que me ame, necesito a alguien que me cuide, quiero a alguien a quien cuidar, ¿quién soy? ¿Y qué tengo? ¿Qué es lo que yo, cuál es la esencia y el sentido que yo, en lo personal, le voy a dar a esto? A veces uno se pregunta, por ejemplo, ¿vos querés estar en pareja? ¿Yo? Ahora tengo ganas, me gustaría. ¿Para qué? Para compartir con alguien, el romanticismo es lindo. Dura poco. Oh, bueno, pero hay alguien a quien besar y que se empiece a sentir, como hay algo de conocer al otro que es lindo, me gusta, me gustaría que me pase. ¿Por qué preguntas? Bueno. ¿Eres alguien para presentarme? No, 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 pero estoy viendo. No, pero tengo una canción de Iros Ramazuti que te va a servir para este momento. Fía usted. ¿Qué? Yo no sé. Yo no sé, yo no sé nada. Qué tibia que es cuando... No, no, que de verdad, o sea, no te lo estoy diciendo para llenar el espacio. Ah. Yo no sé. No lo sabes. No. Bueno, pero está bueno. Tío, es, a ver. Perdón. Decir yo no sé. Sí. Es más interesante que tirar una respuesta que uno tiene guardado en el cajón desde siempre. Y sí, yo querría, sí, porque me gustaría esto y aquello. Y a veces no te lo cuestionaste. Esa respuesta te la pusieron ahí, vino con la mochila que te dieron y vos la sacás de la mochila. O sea, eso me parece lindo cuando piensan, cuando dicen, mirá, en este momento, es decir, antes por ahí no, pero en este momento, porque lo que ves, yo no sé, lo que ves es un cuestionamiento de, bueno, a ver, ¿quién soy y qué deseo en este momento de mi vida? Exacto. Y me parece que eso es lo maravilloso. Exacto. Y según lo que decís. No, sí, sí, bueno, aunque la pases mal, eh, aunque la pases mal, es un buen momento el del replanteo. Y me parece a mí que lo interesante es que si esta pregunta te la haces en distintos momentos, vas a encontrar distintas respuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas parejas que solo porque se conocieron hace 20 años y están juntos no se han vuelto a preguntar, che, ¿y yo qué quiero de una pareja? ¿Y vos qué quieres de una pareja? O sea, ¿estamos siendo aquellos que queremos para estar juntos o dimos por sentado que estamos juntos y como no pasan nada raro nos quedan? Hay gente que da por sentado y puede estar años y hay gente que a veces se cuela un pequeño pensamiento, una duda, algo que decís, pará, quiero, pum, y ahí se abre una grieta y se pudre todo. ¿Ese pensamiento es algo intuitivo? ¿Uno lo elige o viene? O es la esencia. Exacto. Que de repente aparece. O sea, estaba ahí. ¿El pensamiento de decir hasta acá llegamos? Decís, por ejemplo. No, no, vos estás bien, estás en pareja, estás automático, estás bárbaro, tu vida está perfecto, yo no te hacé ninguna pregunta. Pero algo, un día te dispara una pregunta, ¿yo estoy bien de verdad o estoy automático? Y ahí cae, o no. Claro, es como una rajita de pintura que de repente se empieza a hacer cada vez más grande, más grande, más grande. Exacto, y de repente tenías un montón de quilombos. Sí, solamente que a veces uno no ilumina esa parte. Pero la busqué o se iluminó sola o me iluminé. Algo disparó. Algo disparó. A veces, claro. Pues algo intuitivo que decís, vos sabés que en el fondo hay algo trabajando que en un momento va a salir. Mirá, vos podés, en algún momento a lo mejor, el mecanismo de negación, que es un mecanismo de defensa, hay cosas que no quiero ver. ¿Sí? Cosas que no quiero ver. Una vez, mirá, en la secundaria fuimos con un compañero a casa de otro. Lo pasamos a buscar y era la hora del almuerzo para ir a jugar fútbol, creo. Entonces dijeron, che, quédense un ratito, cómo estaban los padres. Y los padres se mataban. Y se hablaban de un modo y una cosa. Entonces salimos nosotros medio cargados, ¿no? Y cuando llegamos a la vereda le decimos, che, boludo. Si es loco, qué cosa tus viejos, ¿eh? Y él nos mira y dice, viste, son divinos. No. Excelente. Hermoso. Claro. Negador. Desde nosotros era algo tremendo y en él estaba incorporado, era parte y no lo veía. Y no lo veía y listo. Entonces, bueno, si no tenés ganas de verlo, hay que dejarte. Pero hay veces que sí, que aparece y decís, che, esto no está bien. Hay una película argentina que es muy linda, se llama El mejor amor. La que hace Ricardo Darín con Mercedes Morán. Mirá. Ah, no es el mejor amor. Es la que sí, que los dos son tan grandes y se casan. Están casados, se llevan bien, está todo divino. Es de Juan Vera. Sí. Y se ponen a... El amor menos pensado. El amor menos pensado. Sí. Y se ponen a charlar un día y simplemente entre empanada y vino. Y como un día cualquiera y dice, che, pero, ¿vos estás enamorada de mí? Bueno. Y a mí dice, no sé, no sé, creo que... No, claro, la pregunta incómoda. Yo tampoco sé, pero de la nada, de bien que estaban. Bueno, y empieza un replanteo, empieza unas cosas que los termina separando. Y vos vas viendo qué hace cada uno con su historia. Es muy gracioso después la escena de Darín y Andrea Politi cuando va, no sé, por las redes sociales. Sí, sí, sí. Está hermosa. Está muy bien. Pero bueno, digo, pero es una linda película para ver esto porque... Una pregunta inocente y... Una pregunta inocente y después hasta hay un como... Acá no es, 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 acá no es. Y hay un reencuentro, y hay un reencuentro donde él dice, mira, yo te extraño, extraño vivir con vos, extraño estar con vos, me gusta estar con vos, vos, ¿volverías a estar conmigo? Y la mía dice, sí, a mí me pasa exactamente lo mismo, pero pará, le dice ya, ¿vos estás enamorado de mí? Y él dice, no. Y él dice, bueno, qué alivio, porque yo tampoco, pero volvamos. Así con las cosas claras volvamos. Es muy linda la comedia, para mirarla, para decir, bueno, ¿y cuál era el sentido de esa pareja? ¿Viste? No pasaba. Por ese tipo de amor romántico, erótico, pasaba por una cosa de complicidad, de acuerdo, de diversión. ¿Y por qué no fueron amigos? Bueno, porque se necesitaban un poco más cerca, porque les seguía gustando estar juntos, por un montón de cosas, pero, digo, tiene como una mirada de, mirá, esto también puede ser el amor. Sí, el amor menos pensado, porque no es el que uno piensa, uno lo piensa distinto. Pero me parece que es interesante para tirarlo como una mirada diferente. O sea, uno sueña y a lo mejor anhela, depende del nivel de pasión de la vida de cada quien, con ese amor que duele, viste, un poco, que hoy te fuiste más o menos y estás esperando y jugás con el teléfono. No, esa idealización no va a... No, 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 pero vos decís, pasaron dos horas, no llegó ningún mensaje, debería mandarlo yo. Y cada uno en su lugar está con el teléfono en la mano, si tuviera dos cámaras. Para los que no están en pareja, hoy acabamos de un poco de la ansiedad en esos vínculos. Harry se indignaba, pero porque él está muy fuera, muy lejos de esa situación. No, tampoco me indignaba. Que vos te gusta a alguien, mandás un mensaje, y cuando todavía no te responden ese mensaje, la ansiedad empieza a llenar esos espacios vacíos de... ¿Por qué no estás respondiendo? Uy, qué boludo. Sí, obvio. Bueno, le voy a mandar otro mensaje. ¿Para qué lo mandé? Chao, mi dignidad. Vamos con otro. Vamos con otro. O menos que no me responde. ¿Sabes qué? No te necesito. Pará, no, estoy con mi mamá internada, ¿entendés? No, pero para eso no pasa. ¿Qué cosa? Déjame que te diga. Eso puede pasar cuando estás conociendo a alguien, cuando no sabes si le gusta, cómo viene, cuál es la onda, con tu pareja, pareja. No, no. O sea, es cuando conoces a alguien, es cuando conoces a alguien. Con tu pareja, sabes si la mamá está internada, pero además sabes que, bueno, está mal la cosa, y hasta le puedo decir, mirá, ¿la vamos a estirar mucho esta? Uy. Uf. No, ¿en serio? Oscar te mata. ¿Eh? Te mata, la vamos a estirar mucho. No, no, pero hay tiempo, y hay acuerdos, en serio, hay acuerdos. Pasa que muchas veces estás ahí, no, sí, sí. La vamos a estirar, pero yo aseguro que no va. Yo tengo un acuerdo, Cintia me va a matar. Yo tengo un acuerdo, digo, en esta casa nadie puede estar, los dos con mínima, no se puede estar dos días enojado, peleando, peleados. Claro, está bien. Bien. Podemos no estar bien conversando, pero ninguno de los dos se va a permitir estar y mantener, ¿por qué? Porque queremos estar juntos. ¿Puedo decir algo? Ya está, arreglémoslo. Me hace muy bien saber que tenés ese acuerdo, que en algún momento pudo haberse peleado Rolón también, como todos. Obvio. Como todos. Porque si no, ¿para qué nos vamos a pelear si la vida es cordal y vos te matás? No, pero ya está, excepto que no digas, mirá, pasó algo tan grave, bueno, que entonces la pareja está en posibilidad de ruptura. Tengo, yo quiero, pará, sí, yo quiero. Tengo tres cosititias que dicen en el chat. Ahora, yo solamente decirte esto, no es una pregunta porque es un amigo que me dijo en un asado que le dije, se lo voy a comentar a Rolón de lo mal que estás. Dijo, yo quiero abrir la pareja, me dijo. Muy bien. Y le dijimos, pero si no estás en pareja, yo ya sé que la quiero abrir. ¿Para qué vas a estar en pareja? Venga, venga. Y terminó una charla porque yo quiero estar en pareja y abrir la pareja, pero ya su deseo es ese. Quiero una pareja abierta. Claro, pero me pareció más sano que estar en pareja y querer abrirla cuando ya estás en pareja y no lo habías hecho. Reflexión, decílo. No, acá alguien decía, yo quiero una pareja solamente para discutir de política. Y después había otro que decía que en Jurassic Park, cuando le ponen el ADN, ADN de de ranas o sapos, eso no sale bien en la película. En la película se complica. Se complica mal. ¿Sí? Pero dejemos eso asentado. Pero lo que se complica mal es la de traer a los dinosaurios de vuelta a la vida. Eso ya es el problema. Eso es lo que está mal. Si son dinosaurios, papi, se extinguieron. No los traigas de nuevo. No es el ADN del sapo. Y qué pensabas de los hits de Eros, también preguntaban. Yo solamente, eso te es tema. De Eros Ramazzotti que estábamos cantando. Antes había quedado una pregunta que hablaba mucho en producción, que debería tener la música de Marvel, Leo Pillows. Una música así de superhéroes, épica. Porque venía lo siguiente. Venía, por ejemplo, decía, cuando vos decías el ejemplo de, la tengo que llamar o no la tengo que llamar, lo tengo que llamar o no. Y es una onda de, si hubiera dos superhéroes de corazón versus mente. ¿Quién decide? De Summer. Cada uno, claro. De Summer. Vos tenés corazón y tenés mente. Decís, o sea, tengo ganas de llamarla, pero no debería llamarla, porque ya le mandé dos mensajes. No me respondió. Gran película. Le chupan huevos, tengo ganas de llamarla. Le dice, lo intuitivo, el corazón ponele, lo intuitivo. Y tu cabeza dice, una batalla. Ya la llamaste tres veces. No te respondió, dale tiempo. Pero es todo el tiempo esa pelea interna. ¿Qué carajo hacemos, Rolongo? Te hago una pregunta. Y del otro lado, la especulación. ¿Qué es más útil? ¿La cuchara o el tenedor? Y depende de lo que estés comiendo. Exactamente. Para una sopa el tenedor no te sirve. Claro, y para un asado preferir el tenedor que la cuchara, ¿no? Para la sopa la pucha. Bueno, es decir, hay momentos en los que hay que escuchar a la emoción y hay momentos en los que hay que escuchar a la razón. Digo, si alguien no te responde, si cuando te respondió te dijo, no me escribas más, para mí esto está terminado. Vos decís, no, pero dame una oportunidad. Mira, pero yo te extraño. Hay momentos en los que hay que escuchar a la razón, ser respetuoso de los deseos del otro y trabajar lo emocional que te duele mucho, pero que es tuyo. Lo tenés que solucionar vos, porque del otro lado no está el compromiso, no están las ganas, no está el deseo. Cuando es confuso no está claro. Ahí tenés que escuchar al amigo que te dice basta. Bueno, no, no. Ahí me parece que está bueno. Son los momentos de, como dijo ella, no sé, no sé. Y, permítime que diga algo, ¿no? Hay veces que alguna de estas dos cosas, la emoción te termina desbordando. Quiero decir, vos decís, no sé si debo llamar o no, no sé si debo llamar o no. Y en un momento la emoción te lleva puesto y vos decís, llame. ¿Ok? Con la razón es más difícil que pase eso. La razón no te lleva puesto. La razón te permite tomar ciertas elecciones, hacer cierta valoración, pero yo creo que hay que intentar manejar ese equilibrio. Y si el otro no ha sido, digo, cuando el otro fue claro y te dijo, no quiero más, listo, ya está, lo siento, lo siento. Ahí sí, es la razón que te tiene que decir, sé digno y no hinches, no molestes, no molestes más. Listo, te lo cuesta. Hay gente que no tiene ese límite de su propia autoestima, de su propio criterio. Te respeto por el otro, o sea, que hasta cuándo lo vas a volver loco. Hasta cuándo no te das cuenta que no va para más, que te pidió, por favor, que no molestes. Digo, hay gente que le cuesta ese límite, que no soporta la frustración, no se banca el rechazo. Solo piensa, quiero esto. Exactamente, hay que ser respetuoso, sobre todo del otro, y vos sabés que yo soy un defensor de la dignidad también, que es listo. Además, si algo aprendí, ni más ni menos que con el señor que veo ahí parado, el amigo que más quiero y el hombre que más me enseñó en la vida, y la persona a la que más le debo, me emociona verlo simplemente ya acá, Alejandro. Si algo aprendí es que no hay que hinchar a la gente, no hay que molestar a la gente que no quiere saber nada con uno, porque el amor y el destino de uno está con la gente que quiere tener cosas con uno. Eso es buenísimo. Y además darse cuenta que si no tiene ganas de estar con vos, ¿para qué vas a insistir y forzar algo? Quien sea, un amigo, una pareja, alguien, compañero. Me gusta, me gusta la reflexión. Bien, Rolón, primero. Rolón va a estar, las fechas de Rolón, como siempre, atención Córdoba. Eso. Va a estar en Córdoba, Rolón, y va a estar el sábado 9 de septiembre en el espacio Quality en Córdoba. Entradas en venta por Tiquetec, con palabra plena, gran obra. Entradas en venta por Tiquetec en espacio Quality. Allí estaremos. Me encanta. Bueno, Gabriel, como siempre, un placer hablar con vos. Me cuesta muchísimo. Vos habés hecho un programa especial con ustedes dos, porque es muy difícil decirse. Es como tan Lennon y McCartney. Decís, bueno, estuve hablando con Lennon, ahora viene McCartney. Buenísimo, como si no se conocieran, ¿no? Está Alejandro Dolina, nos encanta tenerlos. Pero, bueno, son dos entrevistas separadas de gente que construyó mucho junto, ¿no? Me gusta y que siguen siendo grandes amigos después de haber trabajado tanto tiempo que no es poco, ¿no? Es muchísimo, pero permíteme una corrección. Alejandro construyó solo. Yo construí con él. O sea, cuando yo llegué ya estaba construido. No solo él, sino el programa. Ya era exitoso, el respeto. Y, bueno, después me permitió crecer y enseñarme muchas cosas. Y, bueno, digo, pero sería injusto. Está muy bien. No, no, no. No son Lennon y McCartney. Yo soy un Beatle tardío. Cuando llegué a los Beatles ya eran exitosos. Bueno, estamos con Poli y Ringo. Ponele esos Ringo. Ponele. La verdad que, bueno, vamos a ser una tanda igual. Lo increíble, cada cual es verdad. Yo te conocí por el programa de Dolina, ¿no? Como mucho. Después uno te fue conociendo en otras facetas, claro. Pero es verdad, en ese momento te conocí como parte del staff radial de Alejandro Dolina, que viene a continuación y vamos a charlar de todo un poco. Gracias, Gaby. ¿Cómo sigue? Bueno, gracias a ustedes por este encuentro semanal. Lástima que tengo el paciente que no... Siempre hay un paciente. Me gustaría escucharlo a Dolina. No sé si... ¿Es Grego? ¿Es Grego? No, no sé, pero le voy a decir a Dolina. Siempre se va... Si ponés el micrófono para esto nada más, ¿no? No lo voy a juntar, pero para esto. Ale, buen día. Ahora te vamos a saludar como corresponde. Pero escuchá, a las 11 de Rolón se va siempre a ver un paciente y yo no sé si me miente Rolón. Si es inventado el paciente de las 11 y se va a la casa tranquilo a leer, a relajar. O tiene un paciente esperando siempre y te dice me tengo que ir por el paciente de las 11 y 10. Es el famoso paciente imaginario. Es eso, me imaginé. Psicoanalistas, hablan con él, le dan consejos. Está solo, ¿no? Solo en el espejo. Como hace uno con los amigos imaginarios. Y con los reales. ¿Sabés que me imaginé eso? Yo digo, nosotros sospechamos eso. No, no. Está el paciente. Nosotros un día dijimos, hay un paciente. O sea, se siente, agarra la libretita todo, está el diván vacío y él está ahí. Está Rolón solo, hablando con él mismo. Qué bueno, bueno, me encanta. Bueno, está preparado por una entrevista dura, difícil. Seguramente vamos a pasear por lugares incómodos, Alejandro, y todo lo que ya sabés. ¿Está preparado usted? Sí, sí, yo siempre estoy preparado para lo peor y esperando lo mejor. Gracias. Después de la tanda, Alejandro Dolina. Gracias.